Pues, bienvenido. Eso es Objetivo Inglés, lo que no te enseñaron en la escuela. Y yo soy tu profesor, Daniel Welsh. Ahora quiero hablar de qué vas a aprender en este curso. Pero primero, cuidado, lo que no vas a aprender. Eso no es un curso de gramática, pero sí aprenderás dónde encontrar recursos para ayudarte con la gramática. En este curso, vamos a hablar de algo quizá más importante que la gramática. Las seis claves de la gente bilingüe. Hablaremos de las seis habilidades clave, los obstáculos que presenta cada uno, y cómo mejorar estas seis habilidades son las que hablo también en mi libro, que son leer, escuchar, hablar, escribir la gramática y el vocabulario. Cada cosa que tiene sus dificultades y su forma de mejorar que vamos a aprender. Te voy a explicar cómo superar los obstáculos. Aprenderás 11 formas eficaces de superar el miedo al hablar, que es un gran obstáculo para muchas personas. Descubrirás cómo sacar tiempo para estudiar, y explicaré la mejor forma de motivarte para ser constante y seguir mejorando. Vamos a hablar también de la pronunciación. La pronunciación tiene varios trucos que te hacen sonar más como un nativo. Tenemos la pronunciación correcta de los verbos con la terminación "-ed", que es algo que quizá nunca te han explicado en la escuela. Tenemos los sonidos de vocales y consonantes que no existen en español, porque la pronunciación del inglés es mucho más amplia, y tiene muchos sonidos que no existen. Palabras con la misma pronunciación los llamamos homófonos en inglés, que son dos palabras que se escriben de forma distinta, pero se pronuncian igual. Y tenemos letras que no suenan, que también es un tema importante. Muchas letras en la forma de escribir una palabra no suenan luego cuando las pronunciamos. Eso es muy importante. Y también tenemos mucho más para la pronunciación, que es un tema muy grande. Tenemos objetivos y actitudes. Vamos a aprender cómo formar buenos objetivos para asegurar un progreso constante en tu inglés, que es algo que luego puedes aplicar a otras cosas en tu vida. También aprenderás a formar el hábito de aprender poco a poco, a diario, para mejorar en menos tiempo de lo que piensas. Y podrás diferenciarte de otros estudiantes cuando aprendes sobre las actitudes necesarias para llegar a ser bilingüe. En mi experiencia, lo que diferencia más a los estudiantes más exitosos de los menos exitosos es la actitud que llevan al aprendizaje. También vamos a hablar del aprendizaje en sí. Hablaremos de cómo los niños aprenden un idioma y cómo, siendo adulto, tienes muchas ventajas a la hora de aprender inglés. No es necesario volver a ser niño para aprender a hablar bien el inglés. También contestaré algunas de las preguntas más frecuentes sobre el aprendizaje. Y todo eso está basado en mis investigaciones y mis 10 años de experiencia como profesor. Bueno, ahora, algo más de 10 años enseñando inglés a gente de todo tipo aquí en Madrid. Luego tenemos las preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿el inglés es más difícil que el español? ¿Puedo aprender el inglés con mil palabras? ¿Es mejor el inglés británico o el inglés americano? ¿Debería sacar un certificado oficial? ¿Dónde encontrar a alguien con quien hablar? Y mucho más. También tenemos recursos. Descubrirás los mejores recursos, libros y online para aprender inglés, la gramática, el listening, el vocabulario, la lectura y mucho más. Te doy todo lo que necesitas para ir mejorando, incluso si estás aprendiendo en casa sin ir a una escuela. Así que, muchas gracias. Sé que vas a disfrutar mucho de este curso. No te olvides de dejarme unos comentarios aquí. Y seguimos. Muchas gracias.